La pandemia de la COVID-19 no afectó por completo los empleos en zonas francas del país. Para el dirigente sindical Luis Barbosa, el 2020 cerrarán con 120 mil trabajadores activos. Y andábamos buscando los 125 mil cuando se vino la pandemia. Entonces, estamos prácticamente, si vos decís, a ver, si tuvieras 110 mil, es cierto que son desempleo, pero no huela de bacle, como ocurrió lastimosamente con nuestros hermanos de Honduras, El Salvador, Guatemala, y en el mismo Costa Rica. Los empresarios de la maquila se implementaron estrategias ante la situación, elaborando materiales como mascarilla y botas de protección. El equipo completo que se estaba exportando hacia Europa, hacia Estados Unidos, se lograron sobrevivir y las empresas lograron, como decimos nosotros, pasar el bache y recuperar. En el sector construcción, las inversiones continuarán hasta el 2021. Juan Pablo II está trabajando en brigadas pequeñas, podrán andar cerca de unos 300 trabajadores que andan en demolición, limpieza. En el Hospital de León hay casi 400 obreros. En Ocotal, que ya está concluyendo, casi hay un gran avance. Tenemos ahorita como 280. Agregó que la situación que vive Costa Rica podría generar más empleos por la gran cantidad de nicaragüenses que viven en el vecino país del sur. Nerissa Bonilla, TV Noticias. ¡Gracias!